Yeah, yeah, nunca, 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 nunca Si yo nunca imaginé, anda por fuego Yo nunca imaginé, ese poder Yo nunca imaginé, llegar tan lejos Si, pero al final, lo logré Y si ya no hay vuelta atrás Si tu fuerza perderás Te daré todo eso y más Yo lo haré por ti No diré jamás, nunca Lucharé, mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás Conmigo nunca podrás Lucharé, 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 lucharé Jamás diré, nunca, jamás diré, nunca Jamás diré, nunca, jamás diré, nunca Yo nunca imaginé, ser poderoso Y nunca imaginé, sentirme bien Tengo fuerzas para estar, en lo más alto Tengo fuerzas para al fin Tu sabes mal Oh no Ya no hay vuelta atrás Si tu fuerza perderás Te daré todo eso y más Yo lo haré por ti No diré jamás, nunca Lucharé, mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás Conmigo nunca podrás Lucharé, 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 lucharé Jamás diré, nunca No diré jamás, nunca Lucharé, mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás, conmigo nunca podrás Lucharé, 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 eh, eh, eh No diré jamás, nunca Lucharé, mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás, conmigo nunca podrás Lucharé, 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 eh, eh, eh Jamás iré, nunca Jamás iré, nunca Nunca, nunca, nunca